Desfiló Karina Olga este fin de semana y yo que hablar, Claudio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Lo que para una familia común, un divorcio, resulta un hecho doloroso, para los famosos suele resultar un hecho mediático y económico. Xelene, como bien decía nuestro conductor, desfiló este fin de semana. Hubo varios altercados en su desfile, entre otras cosas, le sentaron en la primera fila a la ex amante de su ex marido. Ahora lo va a entender bien en las imágenes. ¿Qué dijo Xelene? La casa donde viví con Fariña es mía. Mientras tanto, Fariña festejó su cumpleaños en un boliche. Y mientras entraba el boliche, dijo que Xelene vaya a laburar. Todo esto en el informe. Así se presentó en la pasarela la recién separada Karina Xelene. En su gesto no se la ve contenta ni sonriente. Más bien enojada, aunque hoy es la más buscada para lucir un escotadísimo vestido de novia. Tan escotado que tras arrojar el ramo como con bronca, desde otro ángulo se le escapó una lona. Pero, entre bambalinas, ratificó que su casa es la que compartieron con su ex. Nunca más, no se cruzan más en el departamento. ¿Sabés si van a desalojar el departamento? Que lo hagan. ¿Vas a hacer las hombres al final? ¿Dónde irías? ¿Ya tenés donde quedarte? ¿Estás averiguando? La noche anterior, Fariña había festejado su cumpleaños de madrugada en un boliche, donde también habló de que ya no es posible un acuerdo en el divorcio con Xelene. ¿Un acuerdo con Karina? Yo ya se lo... ¿Qué lo ofreciste? No importa. ¿Esa dijo que no? Ya está, no hay acuerdo. ¿Cuánto quiere? ¿Esa te reclama 5 millones en 6? No es lo que piensa la modelo, que mientras gana su dinero en las pasarelas, sabiendo que los diseñadores se aseguran más prensa contratándola a ella, rechazó de plano 50 mil dólares para mudarse a Puerto Madero a un departamento por dos años. ¿Vas a aceptar el departamento este de Puerto Madero? No, porque es de un amigo, no es de él. Es de un amigo de él. Mira, prestado, vos no querés. No confío en él. Seguí sin... Porque no sé de quién es, ¿entendés? Viste el disco que venías de un departamento de 45 metros, te expresa una... Mentira, yo viví en el barrio hace 10 años y vivía en un departamento de 100 metros y de hecho Chiche era mi vecino. Volviendo a la noche del cumpleaños de Fariña, allí el joven del rodete, mientras ingresaba con amigos al boliche, respondió sobre el desalojo de Xelinek que según dice, no depende de él. Hablaba de que la iban a desalojar, ¿sabés cómo viene el tema? No, depende de mí. O sea, vos ya no vas más a la casa. No, date de vuelta, ya le vuelvo. Pero sabés si es mañana, pasado, cuándo se va a caer en el departamento. Y vos, ¿dónde estás viviendo? Te puedo decir porque si no vas a ir a cubrir. No, yo no. No me quiero decir. ¿Es cierto que le ofreciste el departamento de un amigo para que vaya a esa? No, eso me tiene. Para completar un fin de semana bizarro en la pareja que se divorcia por los medios, en el cumple de Fariña se fotografiaron Jacobo, Mónica Farro y Axel Canigia. Y en el desfile de Karina aplaudía la supuesta tercera en discordia que alguien la sentó para darle más prensa al evento. Seguro que ese fue el motivo de la cara de fastidio de la modelo sobre la pasarela. Miren cómo reaccionó Yelinek cuando le dijeron que estaba la supuesta amante de Fariña. ¿Sabés que está Magalí para verte acá en primera fila? ¿Hablaste con ella? ¿Vino? Sí. Vino a verte Magalí, ¿sabías? ¿Qué me va a dar? ¿Está en primera fila? Sí, creo. ¿Vos hablaste con ella del embarazo que tiene? Ah, ella dijo que había hablado con vos, que estaba todo bien. Sí, está todo bien, pero me vino a verme, ¿en serio? ¿En serio? Estaba viéndote, hablamos con ella recién. Pero no, no es mi amiga, ¿eh? Mientras que la busca fama que dice estar embarazada y quizás sea de Fariña, con todo desparpajo se hace la amiga de la esposa de su amante. Seguramente si la cruzo me la voy a saludar, no va a haber ningún problema porque con ella hablo y está la mejor, o sea, no me tiene bronca. Estuvieron hablando el otro día, te comentó algo sobre tu embarazo, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ella que no lo podía creer, que era una situación, una locura, y que bueno, que obviamente estaba como en un estado de shock, por así decirlo, y que bueno, que no tenía problema ella en hablar conmigo. Y yo me ofrecí detestido nuevamente, ella me dijo que sí, y bueno, y me ofrecí de hacerme un ADN, que no había ningún problema, así ella le servía, le ofrecí más pruebas, me dijo que ella presentó con los abogados lo necesario, pero que bueno, ella se iba a estar comunicando conmigo. En fin, Farinha festeja su cumpleaños llamando a las cámaras en un boliche. Karina trabaja desfilando delante de la amante de su ex. Y nadie, nadie quiere perder protagonismo en el divorcio mediático del año.